Este jueves 15 de noviembre se llevará a cabo un conversatorio en Unisangil sobre la trascendencia y empoderamiento del río Fonse, desde la óptica de los interesados en salvaguardar este valioso recurso hídrico. Grupos de investigación de la Fundación Universitaria interactuarán con los invitados en torno a cómo es la relación de los lugareños con el río, qué tanto se está protegiendo y qué tipo de acciones se están realizando por las instituciones gubernamentales para tal fin. Fue una invitación muy especial a personas que estén interesadas en discutir, en conversar sobre el tema del río Fonse. Unisangil y otras instituciones del municipio han desarrollado actividades para favorecer, para mejorar las relaciones que la ciudadanía tiene sobre el río. Por tratarse de un recurso natural que riega la región guanentina, particularmente desde su nacimiento en la unión de los ríos Taquisa y Pienta, hasta su desembocadura en el río Suárez y en virtud de la responsabilidad que se está adquiriendo para conservar el agua, se analizará minuciosamente su devenir teniendo en cuenta hasta áreas legales. Y hoy hay una corriente global en el mundo, una preocupación global que tiene que ver con el agua. El agua dulce es escasa en el mundo y se está contaminando, hay muchos problemas, pero afortunadamente hay una corriente muy grande de cuidado del agua. Más aún en Colombia ya se inició la preparación y el reconocimiento de los ríos y del medio ambiente como sujetos de derecho. La idea es que algún día podamos declarar que el río Fonse es sujeto de derechos y que puede invocar esos derechos ante los tribunales de justicia. La gobernanza del agua, que es la participación de la comunidad en todo lo que tiene que ver con el manejo sostenible de un río y sus afluentes, llama la atención por el compromiso que adquieren las personas para materializar sus propuestas ambientales. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos con el río? ¿Cómo estamos interactuando con ese río como sujeto ambiental? En segundo lugar, que miremos qué propuestas podríamos desarrollar para mejorar el cuidado del río. Y en tercer lugar, tratar de vincular todas estas propuestas que hay, incluso la CAS ha hecho ya el plan de ordenamiento de la cuenca del río Fonse, cómo llevamos a la acción con la ciudadanía estos elementos que puedan surgir de la investigación y que puedan surgir también de lo que ya han estudiado en el plan de ordenamiento de la cuenca del río Fonse. La iniciativa surgida por el Centro de Formación de Educación Superior se inició con un foro donde quedó la sensación que hay que trabajar arduamente para que el río encuentre dolientes y así garantizar labores que propendan por la flora y la fauna que crece a su alrededor.